muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal soy oscar bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra serie de alunin de dar the new nightmare estamos aquí con el amigo Edward Carby al que ahora mismo como veis no se le ven los pies se han metido bajo tierra debe ser que son arenas movedizas ahora ahora ya le vemos los pies a nuestro amigo Carby vale si son arenas movedizas o un poco de barro bueno cuarto capítulo de la serie nos quedamos en este punto chicos acordaros que ahora parece que hay que ir con la linterna iluminando porque vemos símbolos vemos símbolos a ver a ver a ver a ver qué vamos por aquí esto qué es y cuidado que viene un tristán le veis se ve la silueta tristán vale estamos ahí eso ya lo hemos visto y esto parece ser una especie de iglesia o algo así a ver la apuesta está cerrada con una cadena anda pero nosotros tenemos antes de que venga tristán tenemos por aquí en objetos una cizalla que hemos conseguido en el avión verdad la utilizamos y hemos cortado la cadena ahora hemos entrado dentro vale mira ahí tengo un botiquín tengo un montón de botiquines me voy a echar uno a ver dos botiquines encima pues ahora mismo me lo he hecho vamos no me lo pienso 13 botiquines venga vamos a ir en plan de roche es a tope de vida estamos a ver a ver a ver a ver eso es una estrella de esas de de del demonio no de una estrella infernal de esas para que más cosas hay por aquí y aquí cositas eso que brilla vengalas vengalas puedo pasar por aquí sí hay nada tenemos otro símbolo teníamos lo que llamé yo la glorieta con cuatro salidas vale y tenemos ahora una estrella infernal vale y esto que brilla va aquí que lo he visto amigo lucas mira 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 la glorieta la estrella infernal que me dejo chicos que me dejo la glorieta es esto lo llamo la glorieta pero bueno no sé decir muy bien decir qué tipo de símbolo la estrella infernal y me faltaría un símbolo de estos tres pues hay que buscar los chicos imagino que me lo debió de pasar bueno vamos a buscar el símbolo un tristán de esos invisibles viene por aquí ya lo ves no hay más de uno y a estos que tal les irá pregunto si le meto un un disparo con esto a ver a los disparos los viejos secos pues vamos a usar un poquito esto tiene que haber sangre vale vi el rastro a partir a partir de donde estaban los zombies en el pantano vamos a ir iluminando todo con la linterna buscando el símbolo que nos falta vale por aquí nada se han espameado los zombies bueno de este puedo pasar corriendo no te ataques esos dos he podido pasarlos y a este a lo mejor también puedo pasar corriendo bien 3 zombies en total hay vale a ver hay restos de sangre mira hay sangre por aquí a ver más restos de sangre por aquí a ver oye los raptorcillos esos no estarán por aquí no los cabronosos sí mira antes hablo pues a esto se escopeta a a anda que había dos ahora ya ya no deberían salirme voy a llevar la escopeta por si acaso busco un símbolo que me falta y siga habiendo fijaos sigue habiendo sangre lo veis en el suelo vamos a ver anda mira 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 en la escalera hay sangre va a estar arriba seguro de la escalera sube carvin no te atasques colega esto va a estar ahí arriba si subimos por la escalera el símbolo que me falta va a estar ahí arriba porque hay sangre de la escalera como ve a alguien que ha subido a ver mira 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 si hay rastros te pillé el tridente vale perfecto pues ya tenemos los tres símbolos vamos a introducirlos en el panel ese a ver donde nos lleva si bajamos por la escalera bueno los zombies si puedo ahora evitarlos los evito ¿vale? voy muy bien de munición pero aún así si puedo evitarlos los evito aquí ya me hay enemigos o sea que es genial vaya toma eh ¿con qué le doy? esto ¿no? sí vale hace puñetas esto es mano de santo eh la pistola de vengaras esta mano de santo vale a ver a estos podría hacerle la pirula en la cuestión si paso corriendo son un poco lentos sí mira esto es el esquivado a ver si me meto por aquí uff estos dos no los voy a poder esquivar eh pero es que no entiendo por qué hace eso tío es que como si no apuntara bien ala hace puñeta los dos es como si no apuntara bien esto hay que llevarlo recargado por si acaso eh qué tramposo es el mamonazo que me ha tirado me ha cogido y me ha tirado voy a quitarme esto venga toma ahora hace puñetas o sea tirarme a mi fuera de la pantalla sin vergüenza sí evidentemente parece una especie de iglesia o capilla o algo así nada a nivel de escenario es el juego brutal eh tiene unos escenarios buenísimos tío esto con buenos efectos de sonido y demás puede salir si hicieran un remake saldría un juegazo del copón seguro a ver teníamos lo que he llamado la glorieta esto y el tridente ahora como se activa vale se ha abierto la tumba esa o el altar que había una tumba no sé muy bien qué es y puedo pasar a ver hay una escalera que baja anda pues venga sigamos a ver qué es esto que hay aquí tiene un símbolo macho M.O. Morton ¿no? espérate un momento tenía yo en el inventario que me dio alguien el sello con el mirad o sea mirad con lo mismo un sello de oro macizo con los iniciales OM O.B. de morton vale lo puedo utilizar bingo 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 vale pero lo que no sé es donde voy ahora por aquí y donde estoy tampoco pasadizo en su terreno de la capilla vale pues venga hay que seguir algún sitio llegaremos bueno ya estamos con los grititos por aquí a ver según el mapa es la única puerta o sea que hay que meterme me tengo que meter aquí dentro vale a ver qué es esto dale Carly joder que le estoy dando nada no no responde laboratorio o algo así hay celda como si tuvieran aquí algo encerrado tío ey qué es eso verde que brilla en el suelo ah es un amuleto guardado claro como era verde a ver espérate un momento que me ha pasado esto parece un armario a ver no un armario vacío sí nada por ahí sí se trata de un laboratorio no hay duda y aquí qué estaban haciendo tío a ver ahí brilla algo pero le doy y no responde vaya a ver esta puerta puerta está cerrada está cerrada ojo se puede abrir pero no tengo ninguna llave en el inventario no no tengo ninguna llave pues por aquí no es tengo mapa de este sitio no no hay mapa aquí hay que orientarse vale por ahí no puedo pasar vale tengo que volver digamos que esto es un sitio como que ey qué es eso que brilla en la pared a ver he notado un brillo ahí en la pared es que sabe lo que el juego tiene a ver tiene algunos fallos de física y es que puede ser un objeto que esté al otro lado de la pared y te brilla por esta pared de aquí mira ves y es que te vuelve loco macho lo que me está brillando es la palanca esta pero lo puedo ver desde la otra pared que no debería verlo y eso es lo que te confunde es uno de los peros que tiene el juego vale vamos por aquí antes fui por allí a ver esto dónde me lleva sí se trata de un laboratorio aquí han hecho algún tipo de experimento o algo eso que brilla ahí que es otra palanca sistema nervioso compuesto de una masa oscura y brillante de unos 35 centímetros de largo y 15 de ancho estructura caótica reacciona directamente a la luz blanca contrayéndose como una pupila estoy tomando todas las muestras necesarias para hacer un análisis bioquímico me atrevería a afirmar que los componentes principales son zinc y barilio en cuanto al resto me interesa mucho su estructura central cristalina que es la que tengo que extraer e inyectar ¿quién está ahí? Alan ni lo pienses podría haberme deshecho de ti al menos una docena de veces pero prefiero que pruebes las tinieblas vivo cuando mis amigos hayan terminado contigo todavía podré sacarle partido a tu cuerpo podrías contestar cuando te llamo Alin acabo de encontrarme con Alan durante uno de sus experimentos macabros estaba diseccionando no quiero saber el qué qué horror ¿dónde estás? en un laboratorio subterráneo parece que Alan necesita mucho material y cadáveres para sus experimentos ¿cadáveres? ¿humanos? no lo sé ha huido y ha cortado la luz estoy completamente a oscuras he encontrado un plano creo que es del laboratorio espera hay una salida justo al lado de la mesa de operaciones bien allá voy bueno aquí hay que poner la linterna ha dicho que había una salida al lado de la mesa de operaciones donde estaba Alan ¿no? no no por ahí no vuelve por donde has venido vamos a ver pero si me has dicho la mesa de operaciones era esto digo yo ¿no? ahora me está reaccionando todos esos monstruos de los dos hermanos Morton Alan y Obed yo creo que hay como uno bueno y uno malo ¿no? no, no por ahí no vuelve por donde has venido vale tengo que ir por donde donde Alin dice que tengo que ir ¿cómo demonios sabe Alin por donde estoy yendo? si no me ve es una de las cosas que me pregunto yo que digo joder no, no por ahí no vuelve por donde has venido ¿cómo demonios? si no me está viendo ¿cómo demonios? que cachonda es la tía no, no por ahí no vuelve por donde has venido vale vuelve por donde has venido a ver tiene que ser por aquí sigue la pared es muy fácil sigue la pared ¿se la de este interruptor de aquí que tengo que tocar? no le estoy dando y no reacciona no bueno voy a seguir voy a hacer las instrucciones tal como me dice Alin sigue la pared si la puerta está la puerta está bloqueada por unas barras claro está bloqueada si ya la había visto ya la había visto ya la gente en el plano aparece la instalación eléctrica debería indicar donde está el mecanismo gracias Alin me has salvado la vida no te acostumbres Carby tengo malas noticias ¿qué? el mecanismo de cierre está fuera del laboratorio tengo que encontrar la manera de salir quizás si enciendo todos los aparatos podrías provocar un cortocircuito y desbloquear la puerta de acuerdo ¿por dónde empiezo? hay dos mesas con un dispositivo experimental sigue el muro hacia la izquierda de acuerdo esto es una auténtica casa del terror es una auténtica casa del terror y Alin sin vernos nos está hostia que hay zombies ahora también tiramos de la palanca venga vale algo vamos a abrir he encendido una especie de arco eléctrico pero no pasa nada sigue con los demás aparatos espero que esto sirva para algo sigue adelante cuando pases la mesa y llegarás a un pasillo atraviesa el pasaje y sigue todo recto hasta el final el pasillo de las celdas el interruptor está al fondo del pasillo tampoco es que tenga elección vale el pasillo de las celdas el interruptor está al fondo dicho por aquí tiene que ser vale al fondo recto recto si eso voy si de acuerdo a ver hostia desaparece el zombie pero entonces es real o no recto si de acuerdo o sea te coge y desaparece pero yo creo que vida no me ha quitado este debe ser vale hemos hecho algo bueno acabo de encender un proyector y el cortocircuito no se ha producido paciencia aquí te querría ver el último interruptor está en la sala contigua da media vuelta y en el cruce gira a la derecha y sigue el pasillo venga a ver joder no no si me ha quitado video al condenado pero ves te coge y desaparece el condenado yo no sé yo creo que si me ha quitado vida bueno la media vuelta y coge el otro camino ha dicho será por aquí si, si, si si que quita vida al condenado mira me deja en rojo macho es que justo cruzas un cambio de plano y es que te lo comes tío venga a volar hay que ir despacio aquí sigue la pared es muy fácil vale a ver vamos a conquistar justo cuando cambia de plano recto recto si de acuerdo eh dos cristanes mira ya me han dejado en verde los condenados es que tío es que te los comes está hecho para que te cojan tendrías que ver esto Alin no quiero ni saber lo que Adana acabo de encender una especie de rayo láser en teoría ahora debería pasar algo no pasa nada me voy a quedar aquí encerrado ya está muy bien pasa por la puerta a tu izquierda y cruza el laboratorio para salir gracias ya voy a ver la puerta a tu izquierda mira que esto que es una carta a ver que se ofrela vale querido Alan otra carta jeremy vale las cartas que ya he leído a ver no hay tristanes ¿no? vale empezamos la puerta para salir a ver ah por fin ya tengo luz vale estoy en unas ruinas o algo así ¿no? ¿será esto mejor a luz? sí me encanta el sonido de tu voz deja las bromas para luego ¿dónde estás? gracias por tu apoyo tengo dos estatuas ¿y tú? igual también tengo dos estatuas he ido al laboratorio de Alan Morton y empiezo a tener idea de los objetivos de Lam ¿y qué pasa con tu amigo? ¿Fix? no creo que estos cerdos le dieran siquiera la oportunidad de luchar ¿quieres decir los hermanos Morton? no me refiero a Lam y Johnson seguramente Fix ni siquiera llegó a pisar esta maldita isla ¿entonces qué vas a hacer? lo primero que voy a hacer es sacarnos de aquí parece que si sigo por aquí llegaré a los sótanos de debajo del palacete cuando estuve ahí abrí una trampilla que lleva hasta el invernadero bien gracias vale tengo que ir al sótano del palacete de la mansión vamos yo nunca me había oído que el palacete se refiriera a una mansión como tal no veo nada que se pueda coger así que todo recto nada esto paso directamente pasamos corriendo oye tengo mapa sí tengo mapa vale vale o sea solo hay una ruta hay que seguir todo recto y no veo objetos para coger tampoco ni nada o sea que a ver no porque el haz de luz de la linterna me lo debería destacar y no no hay así que todo recto escalera para arriba tengo que echar encuentro de munición bueno pasa corriendo eso es ahí pegado a la derecha y los evito todos si no te comes la munición con estos bichos aquí vendría bien tener munición de pistola para estas cosas ¿sabes? pero bueno algún sitio llego ha mencionado Aline algo de un invernadero no hay nada para coger vale ahí tenemos una puerta tenemos dos puertas a ver voy a ir primero a la roja a ver que pone esta la hemos desatascado bien voy a enseñar y la otra a ver esto donde va donde estoy a ver nada por aquí la grabadora vamos a darle a ver que hace Lamp es usted profesor Morton como me alegro de oír su voz bueno bueno ¿ha recibido los documentos? si y quiero darle las gracias parece que el trabajo de su hermano ha avanzado mucho sus notas son muy claras es como estar leyendo un curso de medicina para estudiantes de primero sin embargo sigo convencido de que me podría haber enviado el contenido de la traducción de las tablas hace mucho tiempo no estará poniendo a prueba mi paciencia ¿verdad? ya está bien habla usted como Alan no tiene ni idea de lo que ocurre aquí si creo lo que dicen las notas de su gemelo esto es casi el infierno ¿no? le envié a dos de mis mejores agentes dos agentes no es suficiente necesitamos todo el ejército el ejército el ejército tranquilice ese hombre hasta ahora se las ha arreglado muy bien sin mi ayuda ¿o no? es usted un cerdo asqueroso sáqueme de aquí ahora mismo señor Morton no creo que me entienda gracias a su hermano y a usted he hecho grandes progresos para mí se acerca el gran día y ahora ya no me sirve usted para nada LAMB LAMB bueno está claro que Obed Morton digamos que de los dos hermanos gemelos Obed Morton es el bueno y el Alan es el malvado el que está trapicheando esta puerta está sellada vale pero esta puerta me suena sala de la radio esta puerta no miramos por la mirilla es que me suena tío una puerta así con una mirilla y justo se veía la bata del laboratorio que por cierto tiene algo la bata no y aquí encima tampoco hay nada tengo que ir por el otro lado han mencionado al inlo del invernadero y ya no me deja esto esto es todo lo que tenía que ver aquí o sea que de los dos hermanos Morton Obed es el bueno por así decirlo ¿no? quería escapar y alejarse de todo el rollo ¿dónde están las puertas? por aquí a ver vale anda mira donde hemos salido me ha dicho al in que ha hecho algo de una trampilla ¿será la que vimos aquí? en esta parte sí que había una escalera con una trampilla tenemos que rápido Alan está a punto de celebrar el ritual que abre la puerta lo noto ¿pero no puede hacer nada para detenerlo? soy demasiado viejo no tengo y no nos abandone ahora todavía lo necesitamos ¿qué se supone que debemos hacer? recuperad las estatuas y reuníos conmigo en el santuario de mi pueblo allí está la puerta con un poco de suerte llegaremos antes que Alan ¿por qué siguió trabajando para los Morton durante tanto tiempo sin hacer nada? nunca se ha dicho a sí mismo todavía no ha llegado el momento eso es lo que me repetí a mí mismo durante 50 años pero ahora sé que ha llegado mi momento ¿qué quiere decir? si la señorita Cedra que está aquí es porque así lo quisieron unos hombres usted usted está aquí porque algún dios así lo quiso ah sí sé que ha venido a Shadow Island por su amigo pero piense en esto vino hasta aquí sin hacerse ninguna pregunta parecía que era lo que tenía que hacer y punto Figgs no fue más que el cebo a pesar de la profunda amistad que les unía ¿cómo sabe todo esto? yo también vine aquí señor Carby y desde entonces mis sueños son como libros en los que está escrito el futuro pero no el mío sino el suyo ¿Alin? he encontrado a Edensow tenemos que encontrar a Alan ya lo sé ¿sólo te ha dicho eso? tuve la extraña sensación de que sabía que había venido a por él sé que sonará raro pero me dio la impresión de que tengo alguna relación con todo lo que ocurre aquí ¿un déjà vu? no algo más profundo como trizas de un pasado perdido mi pasado sí que está hecho trizas has estado hablando con Obed Morton sí y no es mi padre pero digamos que me lo esperaba Alin llevas toda la vida sin saber quién es tu padre un par de meses más no cambiará nada juro que si salimos con vida de esta me haré cargo de tu caso pero déjame que te diga que estos encuentros normalmente son una desilusión bueno no he mirado aquí antes de subir por la trampilla no he mirado aquí a ver si hay algún objeto para coger o algo a lo mejor hay algo interesante a ver no aquí no hay nada de nada vale y el ataúd a ver ¿puedo volver a abrirlo? no vacío y esto estará cerrado claro está cerrada tengo que encontrar la llave pero si la llave ya la gasté como tal que encontrar una llave que ha desaparecido mágicamente me parece a mí que voy apañado vaya venga subamos sí y esto debe dar al invernadero según dijo Alin cuidado cuidado a ver esto es solo de la lengua esto es mejor enchufarles con esto no con la escopeta que por lo menos tengo algo de alcance o bueno quizá con las bengalas sí pero es que las bengalas para apuntar apuntan fatal macho me voy mejor con la escopeta a ver hay una puerta se hallará a ver qué me dice ah mira hay una escalera de mano ahí dos escaleras de mano bueno por una es subido que es la de la trampilla vale y luego hay otra vale eso mejor así puedo explorar tranquilamente queda uno más todavía prueba intentar enchufarle con la pistola bengalas a ver que me apunta fatal con esta pistola mira 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 como la hago retroceder toma ah mira pues con los disparos de la pistola bengalas se van a hacer cuñitas vale antes de subir ahí ya lo tengo todo despejado ¿no? vale vamos a ir buscando munición o algo que haya interesante por aquí voy a llevarme la escopeta a ver si hay algo interesante por aquí una caja mira a ver si hay aquí algún armario abierto embalaje de equipo de jardinería nada interesante pues vaya eh ahí brilla algo no me engañes tres botiquines tres botiquines juntos no y hay algo más hay algo más porque está brillando pero claro es lo que les digo yo lo del tema del brillo ese puede ser que esté al otro lado vamos a ver por aquí claro es que mira el brillo de hecho viene de por allí ¿de dónde venía el brillo? allí a ver que lo encuentro por aquí ¿eso qué es? cartuchos de fósforo ah para escopetas ¿tres cajas? ¿cuántas municiones? madre mía 200 balas de escopeta qué barbaridad chaval 200 balas de escopeta esto hay que gastarlo esto hay que gastarlo ahí no puedo pasar a ver ¿se puede empujar esto? no 200 balas de escopeta bueno hay que subir porque esto ya lo tengo todo mirado vamos sí subamos por la escalera a ver ¿dónde me lleva esto? sí es verdad que en algunos momentos de la aventura puedes andar un poco escaso de munición pero ahora prácticamente vamos sobraísimos a ver nada por aquí y esto ¿qué demonios es? a ver eso tiene pinta que se puede empujar ¿no? ¿qué tiene toda la pinta de que se puede empujar? a ver colócate Harvey bien efectivamente muy al estilo como se hacía en el primer Resident Evil la estatua que había en el vestibulo de la chimenea que se podía empujar por un hueco abierto homenaje clásico la tenemos para abajo vale vamos a ver cómo lo he descubierto dentro de la estatua no estoy intentando coger lo que se ha caído de la estatua a ver ¿qué es eso tío? un sello una estatua que representa un oso tres lo que no sé es cuántas estatua son vale el sello si es como el que vimos objetos sello de Alan ah el que tenía era el de Ovid este es el de Alan vale este habrá que ponerlo en la zona de los subterráneos donde estaban las trampillas o sea que tengo que rehacer todo el camino hacia atrás ¿no? es lo que me da a entender vale oye por cierto con 200 cartuchos de escopeta chicos ya vamos vale tenemos que volver porque como no hay salida a la trampilla por la que hemos venido que estaba por aquí y esta puerta me daría acceso a fuera del palacete del venadero vamos vale tengo que rehacer todo el camino entonces ahora pues vamos era esta puerta vale o sea que tengo que bueno pues ahora me saldrán los bichos esos bueno 200 cartuchos de escopeta nada que temer de ellos de verdad eso que es un dolor de la lengua patas locas pero no hay enemigos o sea que es genial eso que me ahorro de munición yo sigo todo recto a ver a ver que rabia me da cuando no apunta bien quieto fuera vale tranquilo vamos bien podemos apurar un poquito más para echar lo que te quieres a ver despacio porque seguramente me saldrá algún tristán de estos por aquí que aparecen de repente y te cogen sin dar tu opción a poder esquivarlo vale ahora estoy en el laboratorio tengo que volver llegué a tocar esta palanca no me va a dejar vale y no tengo mapa de laboratorio vale aquí tenemos que orientarnos por por nuestro sentido de la orientación vale me acuerdo que viene atravesando todo esto todo esto todo esto vale y aquí estaba la entrada cuidado aquí está vale aquí sí tenemos mapa vale tenemos que volver a esa zona colocar el sello y a ver dónde nos lleva aquí ahora han muerto mira más está las iniciales grabadas ponemos objetos y colocamos el sello bueno me han metido en otra zona que esta sí que ahora mismo ando un poco desorientado vale pasadizo a escane y subterráneo y tenemos dos salidas vale bueno lo primero que voy a hacer es echar un botiquín porque estoy bastante tocado y no quiero tonterías así en verde mejor cuidado Alin veo que los dos hemos llegado al mismo punto no hay tiempo debemos darnos prisa o nuestro sacrificio no tendrá sentido empiezas a hablar como un nativo me siento como si me hubiesen encomendado una misión sí bienvenida al club allí hay una estela con inscripciones me gustaría saber qué pone sígueme bueno ¿puedes transcribirlo? espera sí creo que sí la puerta que está ante vos es la puerta que guarda las tinieblas en las entrañas de la tierra vos a punto de abrirla debéis saber que la noche hace retroceder a las tinieblas hasta el interior de estas cuevas mientras que el sol las llama a salir por tanto si se abre la puerta cuando el día arroja sus primeros rayos las tinieblas se extenderán por todo el mundo abriendo paso a sus criaturas que deambularán por la superficie de la tierra alimentándose de la sangre de todos los hijos de la luz Dios mío y tanto creo que estos son los siete dioses de la luz sí y ese tío del medio debe de ser Hecatonchires el dios de los dioses ¿eh? ¿crees en esta leyenda? ¿eh? ¿tú crees en esta isla? venga démonos prisa vale bueno me deja mirar la la estela esa no a ver esta de aquí a ver si me deja mirarla porque la verdad que no sé tengo dos direcciones pero no sé muy bien si tengo que ir para uno para otro doy por hecho que tengo que ir para allá ¿vale? pero ahí hay una escalerita que quiero echar un vistazo a ver por lo que podamos ver por cierto me suena la voz de Aline la voz de la actriz que le ha puesto el doblaje a Aline no es la misma voz que la chica del juego OutRun 2006 que va contigo en el modo infarto en el Ferrari diciéndote las distintas pruebas que puedes hacer es que me parece mucho la voz juraría que es la misma pero no estoy seguro lo miraré porque hay una web que se llama no sé si os lo he comentado alguna vez si os gusta saber estos detalles y tal una web que se llama eldoblajedevideojuegos.es no sé si es .es o .com donde es una base de datos enorme para para consultar esto el nombre de los actores que doblan a personajes de videojuegos bueno chicos me da la sensación que muy lejos del final no estamos ¿no? a ver sí vamos pues yo creo que este es un buen punto ahora que está tranquilo y vamos a dejar el capítulo aquí y lo dejamos para un último episodio que yo creo que no no nos quedará mucho para terminar este primer recorrido ojo no el juego primer recorrido con Edward Carvey luego hay que hacer la vuelta con Aline también así que lo vamos a dejar aquí y nada como siempre os digo agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos viendo mis videos yo os mando un saludo y ya sabéis seguimos el próximo día con un nuevo episodio de este Allowing the Dark 4 The New Nightmare un juego que personalmente creo que necesita un remake a estas alturas a ver que tal funciona el nuevo el remake que van a hacer del primer Allowing the Dark y posteriormente a lo mejor se pueden plantear hacer un remake de este juego que yo creo que sinceramente lo necesita porque puede salir de aquí algo muy muy bueno nada más mandaros un saludo y ya sabéis nos seguimos viendo por el canal cuidaros mucho ¡Gracias! ¡Gracias!